Buenos compatriotas, hermanos, hermanas de nuestro querido Estado Sucre. Hoy nos hemos convocados los revolucionarios, los socialistas, los patriotas, los hijos e hijas del comandante Chávez al colegio de abogados de acá, de nuestra querida ciudad de Cumaná. Y nos hemos convocados bajo la primicia de construir la unidad de todos y cada uno de los revolucionarios del Estado Sucre. Unirnos en defensa de la revolución bolivariana, en defensa del legado del comandante presidente Hugo Chávez, en defensa de nuestro presidente Nicolás Maduro. Como objetivo fundamental hoy, este gran bloque popular revolucionario, que lo agrupan, lo aglutinan todas las fuerzas revolucionarias, los compatriotas del Frente de Luchadores Sociales, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Movimiento Electoral del Pueblo, del Partido Comunista, de la UPB, de Nuevo Camino Revolucionario, de Redes, del Comando Alfa. Y además de toda la fuerza, Sexta República, todas las organizaciones del gran polo patrióticos, a conformar este bloque popular revolucionario. Pero al mismo tiempo, lo conforman los líderes de los distintos frentes y movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, profesionales y técnicos, profesores, universitarios y profesores de educación media. A partir de hoy, el bloque popular revolucionario se va, municipio a municipio, parroquia por parroquia, a hacer asambleas populares. Asambleas populares para discutir con nuestro pueblo, para hacerle un llamado a nuestro pueblo, que por encima de las dificultades, por encima de los obstáculos que hoy vive nuestro pueblo, estamos obligados a vencer, y según estamos, que venceremos.